Hola que tal mi nombre es Fifi, esta y soy de Lázaro Cárdenas de Michoacán Yo me mudé de Michoacán a la ciudad donde los sueños se cumplen, a la ciudad de México Me gustaría estar en la Maz Draga para darles un paseo por el estado de Michoacán Pero junto con mi drag, quiero mostrar Michoacán desde la moda, desde la moda drag Y terminando la temporada, quieran ir a visitar Michoacán Yo me considero una persona súper competitiva, desde que estaba pequeñita Ya estaba en competencia de gimnasia, de baile y muchas cosas más Si quieres competencia, se la voy a traer Esta temporada va a estar buena, reñida, va a estar fuerte Porque ahora no solamente las mexicanas vamos a competir Digo vamos porque voy a estar Y creo que soy una digna representante de mi estado y de mi país Creo que puedo llevar la bandera de México en alto Fifi contra América Latina y el mundo Hace aproximadamente como 3-4 años yo empecé imitando Y yo creía que eso era hacer drag Pero después me di cuenta que no Y creé a mi fiesta Mi chiquita quería hacer Pretty Spears Yo he ido a mis shows para encontrar Spits, parados de manos, maromas, de drops y muchas cosas más Yo no estuve en la temporada 4 Pero mi trabajo si estuvo ahí Yo le hice todas las pelucas a Alexa Fox Y las vi y me encantaron y la anunció increíble Y pues ya se llaman mis penas Ahora voy a estar yo con ellas Espero Yo me considero una drag 360 Más que bebé Porque canto, bailo a tour y hago acrobacia Ahora pregúntame si todo lo hago bien ¿Todo lo haces bien? Vemos No checamos Espero que sí Este error es pasar a pie Un saludo y espero que lo veamos pronto Me encantaría Muchas, muchas gracias Gracias